Amor mío Ven Ven, dime por qué Te quieres marchar Si yo sin este amor Sería capaz de morir Por favor Mi amor Mi amor, por qué En ti, por qué Mi amor Yo qué haré sin ti Sin ti No vale la pena Vivir si no estás aquí Ni soñar Ni intentar Un mañana Si no estás aquí Por favor Por favor Mi amor Mi amor, por qué Mi amor 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 Por este amor, sería capaz de vivir, por favor, mi amor, mi amor, ¿por qué? Ti, 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 quédate aquí, te quiero aquí, ven aquí, sí, aquí, sí, amor, quédate aquí, no me huyes más aquí, ven aquí, quédate aquí. Ti, 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 ti Gracias por ver el video